Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frigo en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano Soy el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las hojas, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque Para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sopoca Soy las muelas de mi boca, mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores No se puede comprar el vento, no se puede comprar el sol No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor No se puede comprar las luvas, no se puede comprar las flores No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dores No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Vamos caminando y tu amor, vamos caminando y nato. Vamos dibujando el camino, no puedes comprar mi vida. La guerra no se vende. Trabajo bruto pero con orgullo, aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco me estañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos dibujando el camino, vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡De viva la América! No puedes comprar mi vida.